Bueno, si tú divides del 3 al 4 en 10 trozos, a cada trozo se le llama décima. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Estos son las décimas. A su vez, las décimas se pueden volver a dividir en 10 partes. Yo puedo coger, por ejemplo, del 3,6 al 3,7, porque yo lo valgo, y hacer zoom, hacer... Y dividirlo en 10 partes, que serían 3,61, 3,62, 3,63, 3,64, 3,65, 3,66, 3,67, 3,68 y 3,69. ¿Vale? ¿Cómo se llaman estas? Centésimas. Luego, el 3,62 al 3,63 se puede volver a dividir en 10 partes. Del 3,62 al 3,63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y da lugar a las milésimas. 3,621, 3,622, 3,623, 3,624, 3,625, 3,626, 3,627, 3,628 y 3,629. Estos son milésimas. ¿Vale? Y así se puede dividir hasta el infinito. Y así se puede dividir hasta el infinito. Entre dos números siempre hay infinitos números. ¿O se puede dividir hasta el infinito? ¿Y así se puede dividir hasta el infinito? Sí. ¿Y luego de estos otros? Bueno, pues puedes seguir bajando y dividiendo de 10 en 10. Debajo de las unidades, vamos a escribir un número 4, 7, 8, 1, 5, 2 Tienes las unidades Por debajo están Las décimas Luego las centésimas Luego las milésimas Luego se llaman Diez milésimas Luego cien milésimas Y por último millonésimas Unidades Décimas Centésimas Milésimas Diez milésimas Cien milésimas Y millonésimas DCM Y luego se le pone una M ¿Cómo se nombran los números? Pues si yo te pongo No, tienes que copiar más rápido Chaval 3,5 son Tres unidades Y cinco décimas 4,31 son 4,31 son 4 unidades Y treinta y una Centésimas 5,193 son 193 milésimas 6,8415 son 6,8415 son 8,415 10 milésimas O sea que para nombrar Se coge Se coge La última unidad que tiene Décimas Centésimas Milésimas 10 milésimas Y se lee este número Tal y como está Cinco décimas 31 centésimas 193 milésimas Y 8,415 10 milésimas